En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa Llevándote al encuentro de nuestros sabores notálicos Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com Y síguenos en Instagram, arroba Han Venezuela Llevamos Venezuela a tu hogar Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, convenio informativa Arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología y medicina forense-política El acerradero político está abierto porque estas caras establecen la oposición, alguien las tiene que lijar Gracias por estar acá, como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías de nuevo, fuera de orden Arrancando la semana, hoy lunes, lunes 24 de enero del año 2022 Felicitaciones a todos los calderistas Porque hoy se cumplió un año más el nacimiento de Rafael Caldera Se molesten, les estoy diciendo damas, no tienen que molestar Saludos a la familia Caldera Gracias por estar acá, gracias a todos los que nos siguen ayudando a que lleguemos a los 100.000 Estamos a punto de llegar a 100.000 suscriptores en este canal Si usted le da al botón de suscribirse, con eso sumamos apoyos y por supuesto active la campanita Que vienen cosas interesantísimas Y quiero que activando las notificaciones estén pendientes de las cosas que van a venir Gracias, gracias por estar pendientes Gracias a los que nos apoyan a través de sus suscripciones pagas en Patreon El monto es un café al mes, es lo que usted me brinda Y con eso yo hago maravillas O sea, tomo bastante café Pero más que tomar café lo que hacemos es acopio de recursos para seguir haciendo las cosas que nos vienen Las cosas que vamos a tratar de seguir haciendo para llevar a otro nivel la plomería informativa Y ponerla en el camino en el que quienes ven este programa han decidido poco a poco que vayamos Que profundicemos en el análisis, que profundicemos en la investigación Y por supuesto que ayudemos a difundir todo el relato necesario para que la ciudadanía entienda Porque llegamos a donde llegamos Así que gracias a todos los que nos suman sus apoyos La plataforma Patreon Patreon.com barra delanaf Patreon.com barra delanaf Y seguimos El revocatorio No No Duro menos de lo que dura Duro menos de lo que dura Una flatulencia en un chinchorro Lo siento Pero a veces hay que despertar de golpe De verdad que hay gente que pareciera que no tiene vergüenza Y que cree de verdad Que la simulación que hacen debe ser aplaudida Son como actores malos, actores de reparto Esos que aparecen en el guion como Mesonero 1 Este Tranca la puerta 2 Este Mecánico 3 Sabes Esa gente que aparece en el guion Como Siempre como referenciales No son No tienen ni siquiera un nombre El mesonero La secretaria El mayordomo No tienen nombre Y de repente De repente Hay un déficit De actores Y le dicen Que toda la vida ha sido Que si el mesonero 1 El chofer 2 O el guardaespaldas 3 Le dice Mira por favor Métete aquí Y entonces le dan nombre y apellido Y lo convierten En protagonista De la noche a la mañana Y el tipo cree Que de verdad Es el protagonista Merecedor del Oscar Y todo aquello Eso es lo que está pasando ahorita En Venezuela En distintos ámbitos En el ámbito empresarial Todas las épocas boliburguesas De verdad Ellos se creen que son Este Rockefeller En el ámbito De la banca Ese poco Lácaras Que están allí Metidos En la En la En la En la Envergonzura Financiera De Venezuela Ellos de verdad Creen Que ellos son No sé Este Los fundadores De 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 un nuevo Modelo bancario Ni hablar del gremio empresarial Dígame ese Cusano Con ese apellido Tan particular Ese cusano Cada vez que habla Bueno Provoca decirle Lo que decía Pancho Villa El que quiera volar Como las águilas Que huele Y el que se quiera Arrastrar como gusano Que se arrastre Entonces Bueno Ya sabemos Por donde va Cusano Así también pasa Con estos Politiqueros Falsarios Y protribularios Y con los del CNE No te quiero yo Ni contar No quisimos Salvaron el voto Y hay que aplaudirlo Imagínate Salvaron el voto Una cuestión Que es una puesta En escena Una puesta En escena El mundo no está pendiente De eso Al mundo no le interesa Esa novela Estamos en otra cosa Pero y entonces Si no le interesa Esa novela ¿Por qué tú le estás Parando a eso Daniel? Porque de lo que se trata Es de desmontarles El relato Una mentira Están mintiendo Están mintiendo Son falsarios Y son protribularios Y esto es un aserradero Político Que estamos lijándolo Y guarnizándolo Para que aprendan A ese serio ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Que estos tipos salieron A pedir un referendo Revocatorio Y el CNE Les dijo que sí Y los tipos salieron Todos Oye Salieron todos A maquillarse Afeitarse O sea Como si Como si Como si salieron Y consiguieron Una ¿Sabes? Una cita De amor furtivo Como si nos invitaron Para el Hotel Penélope ¿Sabes? Y los tipos fueron Se depilaron Se entalcaron Fueron para la farmacia Y compraron Pastillitas azules Y compraron Profilácticos De colores y sabores Se pusieron a soñar Todo aquello Dijeron Ay Dios mío El batitubo Todo aquello Y pues Mira No No Les cayó El CNE Con sus Con sus Con sus cosas Y los dejaron Tú sabes Tú sabes Cómo los dejaron Vestidos y alborotados Dice El CNE Que sí Sí Claro Ustedes tienen el derecho Constitucional Al pedir referendo Cómo no Pero Nosotros consideramos Que ustedes tienen que hacer Algunas cositas Para que Haya referendo Es decir Van a recoger Las firmas Como yo digo Van a hacer las cosas Como yo digo Y van a cumplir Con las normas Que yo digo Yo no te estoy diciendo Que no lo hagas Solamente te voy a poner Una norma Que no vas a poder cumplir Es decir El 26 de enero Eso es muy pronto ¿Verdad? El 26 de enero Es decir Pasado mañana Porque hoy es Hoy es 24 Mañana es 25 El miércoles es 26 Bien atravesado El 26 de enero A partir de las 6 de la mañana Y hasta las 6 de la tarde El día laboral Ok Van a poder Hacer la recolección De firmas El organismo chavista La oficina electoral Del chavismo Dice que Esta gente Tiene que recolectar El 20% De las firmas Es decir Las firmas Del 20% Del electorado Mejor dicho En cada estado Del país Es decir El 20% En del Tamacuro El 20% En Amazonas El 20% En Bolívar El 20% En Apure El 20% En Cogedes El 20% En Asís Imagínese usted En Barranca De los Inocos Salía a firmar Imagínese usted En Apure Salía a firmar Imagínese usted Entonces ya empiezan Los numerólogos Estos mal entretenidos Que son especialistas Electorales Que si Pupusca Que si Luis Temiente León Y esa gente Estos dicen que Los 4.2 millones De firmas Para activar El proceso Deben ser recolectadas En 12 horas Y el CNE Ha dicho Que si En esta etapa De recepción Se logra Este número De manifestaciones De voluntad Se organizará Entonces el revocatorio El caso contrario El CNE dirá Mira no se alcanzaron Las firmas Así que Sigue intentando Roberto Picón Mejor conocido Como pájaro Picón Picón Porque tiene Las alitas negras Pero el piquito Colorado Este proceso No es factible Pues se tendrían Que procesar 5 electores Por minuto Por 12 horas En todas las máquinas Del país Sin margen de error Cosa que Tú sabías Pájaro Picón Picón Lo que pasa Es que tú Tienes Las alitas negras Y el piquito Colorado Lo que pasa Pájaro Picón Picón Es que tú Estás allí Precisamente Para eso Para Servir Para validar Este tipo De decisiones Por eso Por eso Que te sacaron De la cárcel Para que Hicieras Lo que Estás Haciendo Que es Más o menos Lo mismo Que habías Hecho Antes Porque tú Dentro De la lista De traidores Que hay En la historia De la destrucción De la república Y de la entrega De las instituciones Tú tienes Un lugar Destacado Cuando aquí Se hagan Los juicios Por traición A la república Tú serás Uno de los juzgados Porque fuiste Uno de los firmantes De las actas De la traición Donde aceptaste Como miembro Del comando De Capriles Que el registro Electoral Permanente Al tener Un millón y medio De firmas Fantasmas Dijiste que eso No afecta El resultado final Cosa que luego La propia empresa Smartmatic Dijo que sí Que ese millón y medio De firmas Era el que se utilizaba Para mover los resultados A favor o en contra De los intereses Del régimen En cada momento Tú eres uno de los firmantes Exactas de la traición Y te metieron preso Para que cogieras Mínimo Y te sacaron Y te pusieron En el CNE Para que hagas Lo que estás haciendo Servir de Mampara Punto Ya está El que no lo sepa Bueno Es porque Porque están otras ¿No? Porque están otras Hay gente que no lo sabe Por ejemplo Uno de los promotores Del revocatorio Alias Mazamorro César Pérez Viva Ese se acaba de despertar Se acaba de despertar Y dice El Consejo Nacional Electoral Es una vía de hecho No tiene base legal No han anunciado Sobre qué cuerpo normativo Nos vamos a desenvolver Los promotores Y los ciudadanos En Venezuela Por lo tanto Estamos frente a un golpe De Estado Contra la Constitución Que está llevando adelante El poder electoral Por tres de sus rectores Que están Acatando instrucciones De Nicolás Maduro Para impedir A los ciudadanos Ejercer ese derecho Bolsa Esto es un bolsa Esto es Esto de verdad Estamos viendo Un golpe ¿Cuántas veces he escuchado Yo eso en 22 años? Esto es un golpe Esto es todo Esta es la patada De la mesa Este es el palo De la lámpara Especialistas En desierto Pidencia Ah pero hay uno Que es el medio Pollo de este En la labor ¿No? De hacer El revocatorio Tal cual como lo pidió Rafael Ramírez Que es el patrocinante De ello Se trata de Nick Merevas El antidiarréico Granulado De 500 miligramos Vamos a escucharlo Gran bufonada Si ellos Para la firma Contra Obama El gobierno Instaló 14 mil puntos A nivel nacional Y otros tantos A nivel internacional ¿Cómo puede ser Que atenten En contra del pueblo Venezolano Colocando 1200 puntos Que hoy todavía No conocemos Para Además Elaborar Un proceso Que implica El hecho De colocar Cuatro Huellas Y una firma En menos De 10 segundos Ellos intentan Abortar El referéndum Revocatorio Mientras nosotros Intentamos Parir la libertad Estamos Nos mantenemos De pie Defendiendo El derecho A la activación Al referéndum Revocatorio Nosotros No renunciamos A nuestro derecho Al revocatorio Y seguimos Luchando En todos Los planos E instancias Necesarias Para defender El derecho A activar El mecanismo Del referéndum Revocatorio Que se establece En el artículo 72 Antidiarray Con Igmer Evas De 500 miligramos Granulado Ahí lo escuchaban Hablando De que está pariendo Que está pariendo La libertad No chicos Te pasa Pero con ese nombre Como el pitocín Bueno Pero Este Este hace Lo que mejor hace Es hablar Estupideces Y Como ese es su rol Entonces Va a cuanta entrevista Lo invito Miren esta que le dio El pitazo Se haya suspendido El primer paso Que extendía El cronograma Aproximadamente Entre 9 y 10 meses Con la eliminación Del primer paso El cronograma electoral Pasa a estar En 6 meses Estamos hablando Que si se cumple De manera seria Todo el cronograma Electoral Y no Surgen obstáculos Que por supuesto Ellos van a poner Y van a inventar Pues estaríamos hablando De que el referéndum Revocatorio Debería estar Sistiendo en 6 meses O sea Estamos hablando De febrero Marzo Abril Mayo Junio De julio Estaremos hablando De que entre julio Y agosto De este año Según El reglamento Actual Pero ojo Ojo Porque si nosotros Logramos Que el proceso Sea con Abriendo los centros Y digitalizado Con carta huellas Que es lo más probable Que suceda Porque lo Estamos presionando Y trabajando Para que eso sea así El cronograma Electoral Podría reducirse Dos meses más O sea que Podríamos estar Hablando de Cuatro meses Eso quiere decir Que esa Esa falsa Esa falsedad Argumentativa De un sector De que dice Bueno Pero vamos a estar Lidiando Perdiendo todo El 2002 Activando el referéndum Para llegar Al 2023 Y que se haga El revocatorio Y después quede Delcy Rodríguez Como presidenta Hasta el 2024 No Todo el trabajo Que hemos hecho Nosotros Es para que se logre La activación Del referéndum En el 2022 Y tal como dice La constitución Entre el tercer Y cuarto año Del periodo Es declarada La ausencia Absoluta Presidencial Debe haber A los 30 días Una convocatoria A elecciones Presidenciales Para llenar el vacío Es un antidiarréico Dime Evas De 500 miligramos Y era anulado Porque Porque es un antidiarréico No solamente Por el nombre Que le puso la mamá Que lo que veo Lo quiere muy poco Sino porque El tipo le quita O sea Le da estreñimiento A cualquiera Con la cantidad De estupideces Que dice Porque el tipo Te está diciendo Que sí Que ellos van a poder Recoger la firma Y que sí Y que el CNL Va a decir que sí Y Nicolás Maduro Va a ganar su moleta Y se va a ir Y yo De verdad que la gente Oye de verdad Pero Mazamorro Mazamorro es El más cómico Porque Mazamorro Cree que uno No lo conoce La situación De que el señor Nicolás Maduro No quiere contarse El señor Nicolás Maduro Utiliza Los poderes públicos Para crear Una especie De muralla Que le evite Someterse A la consideración De los ciudadanos Venezolanos Y está rechazando La propia doctrina De su mentor político El teniente Coronel Chávez Que anunció Y expresó Su Favorecimiento A la tesis El referéndum Revocatorio Como un mecanismo Para que a mitad De periodo Los ciudadanos Busquen Y evalúen A un gobernante O sea Él está reivindicando A Chávez Estás oyendo Lo estás oyendo Lo viste Lo viste El tipo Está reivindicando A Chávez Que estos Falsarios Y prostibularios La última De Mazamorro Vamos a escuchar A ver Que otra estúpida dijo Poder llegar A los 4 millones De 200 Tendría que Despachar 5 personas Por minuto Colocar Como decía Nimmer 4 huellas Y firmar El cuaderno Para que Quede el sol Debe Debe tramitarse A 5 personas Por minuto Y eso es físicamente Imposible Partiendo De la base De que el funcionario Receptor De la manifestación De voluntad No se levante De su sitio De trabajo Desde las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Lo cual tampoco Es humanamente Posible De modo que El tema Está claramente Expuesto Desde el punto De vista Físico Que esta plataforma En esas Condiciones No puede Cumplir Con el objetivo Lo que no es Humanamente posible Lo que no es Humanamente posible Es ser más estúpido Que estos tipos Eso sí No es humanamente posible Eso está claro Pero 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 Momento 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 Aquí lo importante Es la pelea interna Que tiene el chavismo Y que no hayan Como Los tipos Se les sale A los tipos Se les sale Mazolandro 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 Reapareció Y bueno Para desmentir Por cierto Saludos a la gente Del Mazolandro Como ven este programa Vale Como les gusta Como les gusta No coman No coman casquillo No coman casquillo Dios dado No aguanta juego No aguanta juego Dios dado Aguanta tu pela Aguanta su pela Porque usted Quería ser malandro Si usted Quería ser malandro Usted tiene que aguantar La pela que le están dando De los nervios De los nervios Dios dado De los nervios Ah Como les molesta Que uno les señale Lo que está pasando Pero yo tengo la culpa Yo tengo la culpa Que te tengan en salsa Yo no tengo la culpa Para rechate con Nicolás Y con Silvia Ay Si usted va a molestar Con uno Uno lo que es Es un cronista De tu realidad Yo lo siento Pana Lo siento Mira lo que dice Mazolandro Atención Eso pues Cada quien Deje su perspectiva Porque A uno Uno ve Los agazapados Perdieron varina Desde adentro Ahora si Ahora si No se que se yo Se hundió el chavismo Y entonces salen Con sus tesis Pero en la batalla Para evitar estar ahí No aparecen Por ningún lado Entonces Con quien están Con quien están A que juegan A que apuestan Pero uno ve El remedio De lo que queda Del partido Comunista Venezuela Que van al referendo El remedio De esa dirigencia Una burla Una burla Para la historia Es una burla Para la historia Es el mismo discurso Del imperialismo Lo tiene ¿Cuál es la diferencia? A ver ¿Cuál es la diferencia? Todo por ambición Y el país Y la patria Pasaron Más de 70 años Sin tener Ninguna figuración Hasta que llegó Chávez Que les dio un espacio Y ahora están apurados Carajo No saben administrar El tiempo Si parece es ¿Oyeron? Estoy convencido Si parece es Lo que pasa es que No tienen tampoco El coraje Para asumir Sus posiciones No la tienen No la tienen Los queremos ver Denle Denle Pa' ver si chocan Denle pa' ver si chocan Jajaja 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 Chocando carro En el chavismo ¿Qué? Jajaja Jajaja AIGNASX Que bueno está esto AIGNASX 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 Lo bueno que tiene Esto es lo malo Es que se está poniendo JJJids ay Dios mío ay que bella acuchillada que emocionante que emocionante tanta acuchillada de verdad uy Dios mío amenazadera es la amenazadera que los comunistas tienen 70 años pasando hambre y comieron 15 años con Chávez pero ahorita están pasando hambre otra vez y andan reclamando con su caserola vacía pero es que los comunistas ahorita no son los mismos de antes porque ya esa gente se murió esa gente se murió esa gente que se montó en el Partido Comunista para llegar con Chávez esa gente ya no está estaba este señor ¿cómo se llamaba él? Ortega Díaz García Ponce estaba ¿cómo se llamaba el otro? Jeronimo Carrera allá ese señor yo creo que él no está ¿no? ese no está está este Yuri Pimentel Yuri Pimentel era era comunista yo no sé él fue ministro yo no sé no sé dónde anda ¿no? ahí hubo gente ahí hubo gente que comió y bueno y agarró lo suyo por lo menos por lo menos hay cambiado el techo así ¿no? mínimo lo que pasa es que bueno el tiempo tiene grietas como grietas tiene el alma y nada es para siempre y hasta la belleza cansa y el amor acaba dice la canción pero bueno así están las cosas así están las cosas Dios mío para conversar de estas y de otras cosas que andan por allí el lunes ácido con Alberto Franceschi en el siguiente segmento vámonos pa' allá ¿quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? tuplata.com.be es la mejor opción en tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas incluso las hacen por ti no busques más couriers de dudosa procedencia envía rápido y seguro en avión o en barco nos ajustamos a tu presupuesto tuplata.com.be la tarifa más baja y en el mejor tiempo envío su plata resistencia con contundencia no más lavado de conciencia resistencia por la libertad resistencia por la razón ¡Gracias!